¿Qué significa trabajo por cuenta propia? Solo emprendedor, contratista independiente, trabajador de plataforma, vendedor directo de habilidades, trabajador independiente, consultor, cualquiera que sea el término que se aplique. Tú eres una persona que trabaja por cuenta propia. Si no has formado una corporación para tus actividades comerciales, si no eres copropietario y te tratas automáticamente a efectos fiscales como propietario único, debes presentar el anexo C con la Declaración Personal de Impuestos Federales sobre la Renta, el formulario 1040. Si tienes 65 años o más, puede presentar el formulario 1040-SR en lugar del formulario 1040. De ser así, deberá adjuntar la forma del anexo C a esta planilla. Los agricultores que trabajan por cuenta propia presentan el anexo F. Eso lo analizaremos más adelante en esta serie de videos. Supón que estableces una Sociedad de Responsabilidad Limitada LLC para lograr la protección de responsabilidad personal. Si tú eres el único propietario, entonces tú también presentas el anexo C, a menos que tomes medidas para pagar impuestos de otra manera. Ser autónomo significa que tributas por el resultado neto de tu esfuerzo del año, independientemente de lo que quede en el banco, lo que gastes en tus necesidades personales o lo que inviertas en tu negocio. Por ejemplo, si tú recibes 78 mil dólares en gastos deducibles, 22 mil de tu ingreso neto, esencialmente tu ganancia, son 56 mil. Y pagarías un impuesto federal sobre la renta, sobre los 56 mil dólares. Independiente, si retiraste los 56 mil dólares del banco, deberás pagar los impuestos. Es decir, que todo ingreso es tuyo y pagan impuestos. Las estrategias para tus gastos de manutención. Si eres como la mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia, necesitas dinero de tu negocio para pagar el alquiler, la hipoteca, para comprar comida, para pagar el automóvil, si miras muchas películas en Netflix, hacer un viaje de vez en cuando y pagar otros gastos personales. Puedes sacar tanto o tan poco dinero del negocio como desees para este fin. Tu uso de los fondos comerciales para los gastos personales no tienen impacto en los impuestos. No puedes deducir los pagos del negocio de tus gastos personales. La cantidad de dinero que toma del negocio, a menudo denominada ingreso, depende totalmente de ti. Se basa en lo que la empresa pueda pagar y lo que tú necesites en lugar de cualquier consideración fiscal. Probablemente querrás hacer un presupuesto para tus necesidades personales, así como para los gastos del negocio. Esto te ayudará a calcular la cantidad que debes retirar de tu cuenta bancaria comercial cada semana o cada mes, según como desees organizar los retiros. Si tienes una pareja con la que compartes los gastos de manutención, debes tener en cuenta las contribuciones para los gastos del hogar de estas personas. Durante el periodo en el que se acaba de iniciar tu negocio por cuenta propia, es posible que otra persona deba asumir una mayor parte de gastos hasta que tus actividades comerciales comiencen a dar fruto. O de ser posible que debas vivir con uno de tus padres u otra persona a la que esté dispuesta a alojarte. Habla sobre tu situación financiera personal para asegurarte de que las personas con las que viven te apoyen. No solo en el tiempo que decidas tu negocio, sino también para tus necesidades financieras. Recordemos que esto está mayormente vigilado por el IRS. Trabajar por cuenta propia y presentar el anexo C te pone bajo el microscopio del IRS. Las tasas de auditoría para las contribuyentes del anexo C son las más altas que para otras personas, ya que el IRS cree que las personas que trabajan por cuenta propia tienen una mayor oportunidad de declarar menos ingresos, exagerar las deducciones y no pagar el impuesto al trabajo por cuenta propia. Si tienes una pérdida en el anexo C, pero también tienes otros gastos significativos de un trabajo o inversiones, corres el riesgo de que te pregunten si tus actividades son realmente un negocio o simplemente es un pasatiempo. En el otro extremo, cuanto mejor te vaya en el negocio, las estadísticas demuestran que mayor será la probabilidad de ser auditado. Si el IRS cree que tú no has declarado tus ingresos, puede reconstruirlos mediante depósitos bancarios y otros métodos. Por supuesto, puede impugnar esta acción del IRS apelando al IRS y yendo a los tribunales y teniendo un representante, un enrolled agent. Considera esta situación de la vida real. Una pareja emprendedora era propietaria de varios negocios, incluido el negocio de camiones. Dirigía el esposo y una guardería la esposa. El negocio reporta ingresos brutos en el anexo C de 8 mil dólares. Su anexo C muestra una ganancia de 6 mil. El IRS encontró 150 mil dólares en depósitos sujetos a impuestos, incluidos 72 mil dólares en efectivo en una cuenta comercial de camiones, 11 mil en depósitos incluidos, 6 mil 410 en efectivo en la cuenta comercial de la guardería. Una vez que el IRS cuestiona los ingresos, la carga recae sobre ellos para demostrar que la información correcta de todos sus ingresos, algo que no hicieron, entonces el IRS con la aprobación del Tribunal Fiscal incrementa los ingresos de los negocios en base de los depósitos bancarios. Tener un empleo por cuenta propia es riesgoso, pero si se lleva en una completa contabilidad y más que todo se utilizan los gastos ordinarios y necesarios que sean para el funcionamiento del negocio, usted no tiene que temer. Tú no tienes que temer a una auditoría. Para eso hay que guardar todos los recibos, los recibos que sean de compra de artículos relacionados con el negocio. El no tener recibos hace que esto se convierta en un estimado, en una adivinanza de los gastos. Y tener este tipo de gastos que no son relacionados en el asunto comercial con lo personal va a llevar a una auditoría. Y las auditorías generalmente llevan a grandes multas y penalidades. Y si no se paga a tiempo va a haber grandes intereses que van generando dinero día a día si es que la obligación tributaria no se paga. Esto no quiere decir que una persona organizada no pueda tener un negocio como empleado por cuenta propia. Lo puede hacer. Pero estos negocios son de alto riesgo para las auditorías. Es mejor concentrarse que en que el negocio, si es que va creciendo, se pueda incorporar para poder ahorrar dinero y de esta manera, además de ahorrar dinero, también ahorrar en la seguridad de no estar en la lupa del IRS. Muchas gracias. Muchas gracias.